En mí fue formándose la idea de una fundación para apoyar a estas personitas, estas personitas que son súper valiosas. Entonces, bueno, yo en mente, creando todo cómo iba a funcionar, por supuesto sin capital, pero pensé inmediatamente que se puede apoyar económicamente con el arte que nosotros descubramos en esos niños y el propio arte de cinco artistas que estamos participando y venderlo y con nuestras obras vendidas apoyar la fundación. Y se me ocurrió escribir este libro, Atrapado por las Redes. Todas las personas que se dejan atrapar por las redes, las que desconocen lo que son las redes sociales, porque para no dejarse atrapar por las redes hay que conocerlas. Entonces, ¿quiénes son las que caen? Las personas. Entonces, por eso se pone el título del libro Atrapada por las Redes. Yo tuve la oportunidad de investigar, de conversar con muchas personas que fueron víctimas y a su vez ellos me relacionaron con otros que fueron víctimas que tuvieron pérdidas irreparables. Esa es la función de este libro. Enseñar. Enseñar que las redes sociales son muy necesarias, pero debemos aprender a manejarlas. Una jovencita que estaba sufriendo de muchos casos psicológicos, autoestima baja, porque estaba muy obesa, se sentía, ella estaba descontenta con su parte física. Además, era una niña inteligente, no tenía por qué sentirse así, pero estaba descontenta. Ella empezó a captar amigos por la internet, supuestamente amigos jóvenes de la edad de ella, pero realmente ella cayó en las redes de uno que no era joven. La citó a un sitio, la embabucó y se la llevó. Y gracias a los movimientos rápidos de la familia y de la policía de un pueblo de aquí de Estados Unidos, pudieron rescatar a la muchacha, pero eso le sirvió de aprendizaje. Después esta muchacha se convirtió en un ser increíblemente maravilloso. Por eso que te digo que este libro es la Biblia, para que las personas aprendan y no sean víctimas. Y así como muchos más, muchísimos, que yo sé que van a servir, esas experiencias desagradas le van a servir mucho a todos los que leían este libro. Los fondos que se recauden por este libro van directamente a apoyar económicamente a la fundación. Es una fundación de amor, así lo llamo yo. Se llama The Bright Minds of Art. Es un centro de arte, un centro creativo de arte, dedicado especialmente para esas personas que te mencioné, niños y adultos con necesidades especiales. Vamos a funcionar con los apoyos que nosotros, cinco pintores, entre ellos hay dos cubanos, una colombiana, mi persona y una americana, que vamos a vender nuestras obras de pintura y nuestros libros para apoyar la fundación. Entonces, el primer paso ha sido vender el libro para colectar fondos. Estamos ubicados en los parques, dando clases a los niños en los parques. Lo que pasa es que las lluvias frecuentes del estado de la Florida nos corren. Pero, sin embargo, estamos ya haciendo nuestra labor de amor. No cobramos absolutamente nada para que los niños asistan a nuestras clases de arte. Incluso estamos dándole hasta artes marciales. Todo va a ser costeado por nosotros mismos. Y vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro amor para sacar de esas personitas lo mejor. Y llamo a las personas que quieran colaborar y unirse a este acto de amor. Ahora no tenemos un sitio exactamente fijo, pero lo vamos a tener pronto porque lo estamos buscando. Tenemos personas que nos están colaborando, consiguiendo un Uber House y acondicionarlo online. Les voy a mandar la información online para que ustedes puedan visitar la fundación. Y también para que visiten la Galería de Arte, que es con la finalidad de recolectar fondos para la fundación. Gracias a todas las personas que quieran hacerse solidario y hacer este acto filantrópico con esta fundación. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.